La diabetes y la edad, pues, va a provocar una deficiencia en lo que es la erección o el desempeño de la función sexual, que se llama disfunción eréctil. Primero hay que diagnosticarlo porque hay una parte que son de origen psicológica. Estos muchachos que estaba mencionando, ahora mismo jóvenes, pueden tener una consecuencia psicológica más que orgánica. Pero ya cuando estamos hablando de personas más mayores, pues, vemos primero cómo está su parte metabólica, a ver cómo está la parte de la función circulatoria, para ver si hay origen circulatoria o metabólica, el tipo de daño que tengan. Normalmente se abordan estos pacientes con corrección de esa patología de base y luego generalmente se usan inhibidores de las 5-FF de esteraza, que son el Viagra, el Ciali, Vaga, pues, la cuña. Sí, sí, eso es válido. Que normalmente se conocen. Son inhibidores de las 5-FF de esteraza y lo que hacen es mejorar, pues, el ingreso de sangre al cuerpo cavernoso para lograr una erección. Con eso que se hace la erección, con la sangre que llega al cuerpo cavernoso. Eso hace que el pene tenga una rigidez mayor y una adheribilidad mayor también. Pero cuando esto falla, entonces debemos hacer otras técnicas. Ya tenemos las inyecciones intracabernosas, que son un poco cuesta arriba para muchas personas, donde deben inyectarse en el cuerpo cavernoso una sustancia previo a tener una relación sexual, pero es un poco doloroso. Si ahí entra, cuando ya eso no funciona, entra lo que se llaman las prótesis de pene. Son las bombitas llamadas y también las prótesis semirrígidas, que hay muchas en el mercado. Entonces, esas prótesis se ponen por dentro del cuerpo cavernoso y, pues, funciona. Ya sea lo que le llaman una bombita, que son las prótesis inflables, que por un dispositivo que se pone en el escroto, pues, se infla y ella hace la erección. Estamos esperando que llegue por una aplicación ya luego, que tenga el celular. Exacto. Y sea... Es la vida del mundo futuro, señores, que estamos aportando. Estamos esperando que venga así para que... Porque no estamos dispuestos a morirnos por parte. Estamos dispuestos a morirnos enteros, ahora mismo que sea esa. Pero por parte no estamos dispuestos, ¿no? Exacto. O sea, en cada ámbito de la urología hay una tecnología para tratar de corregir. El abuso de esas sustancias por parte de la juventud, el mayor consumo que hay en esas pastillas, que se conoce como Siala y como Viaga y otras tantas, hay un amplio mercado de la juventud que le está usando. Es cierto. ¿Qué advierten ustedes al tiempo del uso o del abuso de dicha sustancia? Mira, el uso de esas sustancias sin necesidad puede provocar varias cosas. Primero, puede provocar una dependencia de esa persona de manera psicológica. Normalmente, esos jóvenes no necesitan esa terapia y la usan porque quieren una pela, dicen por ahí, vulgarmente hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, se la toman, pero puede llegar un momento que sientan dependencia desde el punto de vista psicológico. ¿Qué van a sentir? Que no están funcionando igual sin la pastilla que con la pastilla. Y eso va a crear entonces un problema psicológico en el desempeño sexual después. Otra cosa que puede ocasionar es que puede dar muchos efectos secundarios. Es más frecuente los efectos secundarios en jóvenes porque es un inhibidor de las 5-5 de terasa y esas 5-5 de terasa se encuentran dispersas en diferentes órganos, en los ojos, en la cabeza, además provoca vasodilatación. Por eso es más frecuente que en los jóvenes les des más síntomas como dolor de cabeza, o ojos rojos, dolor en el cuello, también oreja muy roja o tupición. Es más frecuente en los jóvenes por eso. Esta otra cosa es que si ese joven tiene una patología cardíaca o una isquemia cardíaca y no lo sabe, esto provoca una vasodilatación, pero también puede provocar una taquicardia. Si ese músculo cardíaco demanda más oxígeno y entonces hace taquicardia y el paciente no sabe y está tomando el medicamento, puede entonces provocarle un infarto o alguna alteración. Y la interacción de esa sustancia con otra sustancia que acostumbra a la juventud, de la juca, de las bebidas alcohólicas, los energizantes de 9-11 y otras cosas, ¿esa interacción se puede advertir una potenciación en adversidades? Claro, potencializa porque acuérdense que esos energizantes tienen una alta carga de cafeína que también va a provocar un aumento en lo que es la contracción cardíaca. Entonces eso puede provocar una interacción y potencializar los efectos de ambos. ¿No han promovido ustedes que el uso de esa sustancia dependa básicamente de una prescripción facultativa? Debería ser. O sea, son medicamentos que deberían ser, yo diría que casi todos los medicamentos, a menos que sean como en otros países, tienen una cantidad de medicamentos que no tienen mucho efecto secundario y que son de cotidiano uso que tú lo puedes hasta coger de un instante. Como OPC. Exacto. Pero otros tú tienes que ir con tu receta a buscarlo. ¿Por qué? Porque tienen unos efectos secundarios que pueden dañar si no están indicados adecuadamente. Entonces, esto es lo mismo. Incluso, los pacientes de cierta edad que necesitan el medicamento y que yo como urólogo lo veo, la mayoría de las veces lo mando al cardiólogo para evaluar su parte cardiovascular, para garantizar que no haya un problema cardíaco, que me le vaya a provocar un problema cuando use el medicamento. ¿Para qué? Para no provocar una interacción con una patología que el paciente tenga y me lo descompense. Exactamente. En una ocasión, yo estaba en una farmacia y va un señor y habla un farmacéutico. le dice la patijita. Ya, ya, las cosas. No se tiene el público, cuesta una dedicación. Ya. Y llega el farmacéutico y dice, ¡eh tú, boca abierta, tráemele una pela! ¿Qué tal, señor? Eso se fue abajo, eso se fue abajo El hombre llegó muy discreto Oye, el hombre llegó muy discreto Eso no tiene madre Hay una parte muy interesante Que yo sé que el tiempo, tú sabes que el tiempo es muy medido Pero hay una parte muy interesante que nos interesa introducir Y es la importancia del hombre Ese chequeo constante Por ejemplo, una mujer desde que está en época de edad reproductiva Comienza a ir nuestro ginecólogo Pero nosotros los hombres Oígase mi hermano Usted sabe la edad que yo fui a usted, ¿verdad? Estaba medio viejito Estaba ya pasado PM Gracias a Dios que hemos ido a tiempo Pero ya tenía paz de consulta atrasada La cultura del hombre ¿Cómo ustedes manejan esa cultura del hombre? De siempre llegar tarde Y sobre todo, de nunca decirle toda la verdad Porque llegan al consultorio y son gallitos Estamos bien, ready Pero ¿cómo ustedes manejan esta parte? Tú sabes que la mujer tiene que ver mucho con esto Y ayuda bastante Y que la mayoría les ayudan Porque cuando tú estás diciendo que tú estás fuerte Está en ella Sí, exacto La mujer lo delata o le dice Dile, dile En muchos casos Pero bien Es muy importante Que el paciente El hombre Vaya al médico Por lo menos una vez al año No va a pasar nada Normalmente se hace una evaluación normal Como cualquier médico Eso del tacto rectal A veces En la mayoría de los casos Eso se hace Cuando ya se pasa A cierta edad Para verificar algunas cosas ¿Cómo sabemos que algo es duro? No es tocándolo Entonces si hay un nódulo indurado La única forma es eso Ese tema es complicado Pero no siempre van a hacersele eso Ni tampoco porque vayan una vez Y vayan otra Cada vez que vayan Se le va a hacer un chequeo rectal ¿Por qué es doloroso? ¿Es obligatorio que sea doloroso? ¿O el dolor está advirtiendo Que hay una alteración en la problema? No es doloroso Claro que es incómodo Están metiéndote algo por ahí Que no es la costumbre Pero no debe doler Va a defender Cómo lo hagan Y sin embargo No debe doler A menos que haya una patología Una inflamación De la próstata Es incómodo Claro Pero no es doloroso Que el paciente Se haga gritando O algo así No debe doler ¿Ok? Entonces Ahora si usted viene Y hace eso bruscamente Es un órgano Es una parte Además No está acostumbrado Para eso tampoco Si hace un examen Por ahí Pero no es Que eso está Hecho Para estar entrando Cosas Por ahí Sino más que para un examen O algo así Pero existe una analítica Que puede determinar Lo que pasa es que Hay varias cosas Mira La analítica La analítica te va a hablar A ti Que es el PCA Todo el mundo dice Hagamos la sangre El PCA Te dan orden Exacto El PCA solamente Nos ayuda a nosotros A decir Este paciente Puede tener cáncer Puede tener una inflamación O tal normal Pero el PCA Pero el PCA No te dice Si el paciente Tiene un crecimiento De la próstata Si tiene un crecimiento De la próstata Va a tener síntomas Pero el tamaño De la próstata Si hay un nódulo Una induración Dentro de la próstata Me habla a mí De que puede haber un cáncer Aunque el PCA Este dentro de lo normal Ejemplo Ok Ahora bien Si El tamaño de la próstata No se relaciona Con el PCA Necesariamente Entonces el PCA No me va a ayudar a mí A diagnosticar Un crecimiento de próstata Que es la base Quizá de unos síntomas Como chorro débil Dificultad para orinar Que se levante 8 o 10 veces a orinar ¿Entiendes? Entonces Es peor O es más incómodo La sonografía de próstata Porque te va a entrar Un equipo Pero a veces También es necesario Porque es un conjunto De cosas Que debemos hacer Para poder llegar A un diagnóstico adecuado Y eso nos va a llevar A un tratamiento Adecuado Dentro del tratamiento De próstata Está Hay muchos medicamentos Si En los últimos tiempos Que han mejorado La calidad de vida De la gente Porque antes Desde que había Una alteración De la próstata Era la estripación Lo que Lo que se estiraba Cuando ya Las cosas Iba a Pasaba A mayor Como decimos Popularmente O ya los síntomas Eran severos Si El paciente Se obstruía Usaba sonda O se quedaba Con sonda Fija Eso antes ¿Verdad? O iba a cirugía Incluso las cirugías También todas Han mejorado Porque antes Porque antes Se hacía una cirugía De próstata Sangraba muchísimo Y ya no Entonces Los medicamentos Alfa Bloqueadores Han venido A mejorar Lo que es El tratamiento A revolucionar El tratamiento De la hiperplasia De la próstata O crecimiento De la próstata ¿Pueden ser preventivos? Cuando se utiliza Con dustasteride Eso provoca Que la próstata No crezca O vaya regresando Poco a poco Al tamaño normal Eso se utiliza Cuando el paciente Se detecta a tiempo Que tiene una enfermedad O un crecimiento Prostático Que pudiera ser Progresivo Entonces se indica El tratamiento Ahora bien El dustasteride Que es un bloqueador De la testosterona Eso evita Que se convierta En dihidrotestosterona Entonces ¿Qué hace esto? Que hace que la próstata Vaya regresando Poco a poco Pero Como bloquea Que la hormona testosterona Se convierta En dihidrotestosterona Entonces Puede también Generar Difusión eréctil O pérdida Del deseo sexual En un 18 O un 20% Entonces Hay cosas Que uno debe ir Evaluando Para saber Que paciente califica Para tal manejo Porque En los últimos tiempos En los últimos Dos a tres años Más Algo más Este Hay una guerra De medicamentos Sobre todo De origen natural Sí Para el tratamiento De la próstata Para la prevención Hasta donde es admisible Desde el punto de vista médico Bien Esos medicamentos naturales Saben que siempre Han existido Lo que se llama La medicina alternativa Esos medicinas naturales Las llamamos fitoterapia En nuestro En urología Tienen cierto uso Más que preventivo Lo utilizamos con cierta frecuencia Para manejar Lo que es la prostatitis O inflamación Está demostrado Que estas Moleculas Pueden mejorar La inflamación De la próstata Pero no te van a prevenir Una enfermedad Como un crecimiento De próstata O un cáncer De próstata O sea que tú Uses Un sinnúmero De medicamentos Naturales No necesariamente Te va a prevenir De que tú Desarrolles Más adelante Un cáncer de próstata O un crecimiento De próstata Sin embargo Puede ayudarnos A tratar Una inflamación De la misma Porque yo Esos medicamentos Pues son más O tienen mayor Potencial Antiinflamatorio De la próstata Y regulador De la función Prostática Que de prevención Ahora Hay una serie De antioxidantes En multivitamínicos Que si pueden Disminuir El riesgo No que te van A prevenir 100% Disminuyen El riesgo De que desarrolle Una patología Como un cáncer De próstata O una hiperplaza Prostática Eso es bueno Aclararlo Porque tú sabes Que aquí En las promociones Cabe de todo Claro Exactamente Entonces te hacen Una serie De promociones De productos Que esto es Para prevenir El cáncer De la próstata Se convierten En estafa Porque no responden A la verdad Desde el punto De vista De la urología Ustedes como Responsables De esta unidad A nivel norte No tienen contemplado Advertir a la población Sobre el uso Y el abuso Porque se está Convirtiendo Prácticamente En un abuso La venta De esos productos Mira Es un asunto Un poco comercial Donde Nosotros podemos Hablar con la población Decir a los pacientes Muchos pacientes Me preguntan Sobre el medicamento Yo le aclaro Cuál es El verdadero uso Del medicamento Y que realmente No está contraindicado Que lo usen Porque generalmente No tienen Contraindicación Pero es un tema Donde podamos entrar Vamos a entrar En una parte De discusión Entre lo que es La parte comercial Que trae los medicamentos Y la parte médica Entonces Hacerlo abiertamente Así es un poco Cuesta arriba Más que uno Habla con los pacientes Y La medicina alternativa Usted sabe que siempre Ha existido Y siempre va a estar Ahí Y una gente Van a creer Otros Muchos Y he visto Que Pacientes Dejan la medicina Convencional Usan aquella Y después Vienen complicados A veces Porque puede que Le ayude a prevenir Algunas cosas Pero no tratar A veces Una enfermedad Que ya existe Y sobre todo Que la base De esos medicamentos Alternativos No responden Muchas veces A un rigor científico O al rigor científico Que responden Los medicamentos Convencionales Que te pasan Por un estudio Exactamente En todos los niveles Con una investigación Y replicado Que cuando ya viene A administrarse Al humano Ya hay una comprobación Exacto De que esa molécula Ejerce esa función Sobre ese organismo No pasa realmente La fase de investigación Adecuada Y tampoco hay estudios De seguimiento De que Se le dé seguimiento A esos pacientes Para hacer los estudios De lugar Para ver si realmente Funciona Y si realmente Previene Las enfermedades Hermano Si la trata Hermano Mire ya Y ahí lo que me marcó El reloj A 9.55 Ya hemos terminado El tiempo Muy bien Sabe que estamos a la orden Cada vez que Se le presenta La oportunidad Va a ser para el grande Vamos a ver si Con la unidad De urología Pues vamos a hacer Un panel un día De esto Para que mostremos Los grandes avances De la urología En San Francisco De Macorís Que sería muy interesante De que la población Pues conozca Las herramientas Que tiene En su pueblo Para quedarse aquí Y tratarse aquí